Buenas tardes chicas, buenas tardes, buenos días, todavía son buenos días Miren, vine a la Home Goods a ver qué encontrábamos de Navidad Y veo que tienen muchos platos, miren Miren toda esta belleza Miren Oh, miren este Miren los platos Estos están bien bonitos Miren, aquí hay muchos Santa Claus Muchos de lo tradicional Y ahora van bien Santa Claus Y esta sección de Candyland La más bonita Me encantan todos estos colores pasteles Están hermosos Y para las servietitas Están estas Que se me hacen bonitas también Oh, miren este herbolito de Navidad Miren todo este paquete Tuve que se me hacen bonitas Están conocidos Y tú Y tú Gracias por ver el video 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 Nos deshicimos del toilet Pero no lo he llevado a tirar Porque yo tengo que tirarlo Porque ustedes saben que aquí Yo soy el hombre y la mujer De verdad literalmente Pero miren estas hojas Miren estas hojas chicas Miren mi patio Si les comenté que mi gasdivo Se rompió, se cayó, se cobró No se como se diga Y bueno Esto es Miren Miren todas estas hojas Parece como que Miren y es que tengo un árbol Así Gigantesco Se los voy a enseñar Gigantesco Miren me estoy haciendo Hasta acá atrás Y todavía no Abarco toda Miren Está gigantesco Y como está dentro de mi casa Chicas pues Tira mucha hierba Por fin mi esposo Me compró un shed Quitamos la alberca Esa es otra cosa Que les quería decir Quitamos la alberca Me puso un shed Me quitó la alberca Porque la verdad Los niños ya no se metían Y cada verano Pues vamos a un lugar Otro lugar Entonces ya no se metían los niños Bueno Y Ivancito se compró Esta Él se la compró Con su dinero De su cumpleaños Que fue hace un mes chicas Una De esta de basquetbol Y fue lo mejor Que pudo invertir Porque se la pasa todo el día Todo el día Se la pasa aquí Y bueno Después de escuela Ahorita que ya se acabó el fútbol Él y Gael Nada más que no ha salido mi Gael Pero él y Gael se la pasan aquí Y entonces sí Ahorita me toca Darle de comer a mi esposo Ok Ya les voy a dar la cara otra vez Me toca ahorita darle de comer A Iván Esos frijolitos Que mi hermana me regaló Ya los puse a cocinar Voy a hacerle un Un huevito Este Estrellado Puse a tostar unos chiles Para hacer una salsa así Bien rapidita Y así con unas tortillitas Ay que rico Que rico No he hecho tortillas a mano chicas Pero mi hermana dice que si saben bien ricas Voy a hacerlo Porque ya pues ya Siempre mi mamá nos consentía chicas Y bueno no que no me gusta hablar de esto Porque me pone muy muy doloroso Es muy doloroso saber que mamá ya no está aquí Pero Ay no 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 Fuera 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 Pero sé que Sé que pues no se fue para siempre Si me entienden Entonces Eso es lo que hicimos En mi banque salió Les voy a enseñar los frijolitos Les voy a enseñar los frijolitos Ya huele a chile Ah que rico Miren los frijolitos que mi hermana me dio Uy que rico Ah tengo una Alexa chicas Y les compré esta tablita Para que estuviera aquí arriba Y otra cosa que les quería decir A mi miren Aquí tosto mis chiles Y se tosta bien bien tostaditos Miren Veinte minutos Y están así Y bueno Les iba a decir Como a mi no me gusta El chile El chile No Alexa El No me gusta el sabor a la piedra Entonces Lo hago aquí Y queda delicioso Buenos días Buenos días Chicas hermosas Ahorita estoy Ahorita estoy En Big Lots Escuché que aquí tienen muchas cosas muy bonitas Entonces vine a aprovechar Y a ver más cosas de navidad Para que ustedes se den una idea también Ok Miren esto Son como para las galletas Miren este ¿Qué viene siendo? Sí Pues como para las galletas O para los dulces Me encantó esto Miren esto Miren esto Miren esto Y estas también están hermosas Y estas también están hermosas Este me gustó bastante Pero digo ¿Para qué lo necesitan? No sé Ok Es esta Y aquí están pues a la gente que hace postres y todo eso Voy a hacer galletas Está $12.99 Pero como yo no hago galletas, chicas, lo siento Estaba guao Miren estos platitos Para los desserts Uy, miren las Las cucharitas de medir También están hermosas Y estas jarras No me pueden decir que están hermosas Para el agua Y es de vidrio Y estas están a $19.99 cada una Y para el baño también Están todas estas Y vamos a entrar Aquí Donde encuentras Todo lo de navidad Uy, me encantó este Qué hermoso Este está A Miren qué hermoso $27.99 Sí, de verdad que me encantó Este también me encanta Este grandote Oh my God Miren esto Miren esto Creo que todo esto va afuera Creo Si no me equivoco Y de este lado Tenemos Todos Esto Miren qué hermano Qué hermano Qué hermosos De este lado Lo de navidad No 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 Y ya está. Ese es rojo. Este es rojo más con verde. Como con este team. Es más como ese. Se ven hasta es negro con rojo, con verde. Es lo que me gusta de aquí de la Big Lads. Es que te lo ponen así como para que tú lo agarres. Y miren esos que hermosos. Y creo que todo esto es para afuera. Sí, todo esto es para afuera. Y todavía no estoy... Ay, este me encantó para afuera. Creo que ese me lo voy a llevar, chicas. Es que todavía no sé cómo voy a adornar afuera. Entonces no me quiero llevar nada. Este también me gustó bastante. Déjame ver cuánto cuesta este. 25 dólares, chicas. Y está hermoso, miren. Entré a otra línea. Y miren esto. Estas, bueno, sí están más bonitas que las de la Walmart. Están a $4.99. Las de la Walmart están a $2.99. Pero, este, sí están más bonitas, de hecho, esas. Pero miren qué hermoso. Estas enormes campanas. Estas, sí están más bonitas. Estas están a $29.99 Cualquiera que te guste $29.99 Estas están a $10.99 Cualquiera Están a $10.99 Este team siempre ha sido Mi favorito chicas Blanco, silver Plateado o ya sea Dorado, que hermosas cosas tienen Les voy a enseñar Pero este año no voy a hacer de este De este team Entonces Pero miren todas las cosas que tienen Los Venaditos Estas enormes Creo que prende Prende en la noche Los pingüinitos O sea, que Hermosura Mira para el baño Miren esto De verdad Si estás buscando en Glam Este ha sido uno de mis favoritos Cosas I mean Temas Ha sido uno de mis favoritos temas Estos Este color Hermoso Pero como les dije No lo voy a hacer este año De ese Y solamente lo encuentras aquí En la Pecla Cada año hay Diferentes Pero siempre De este Está hermoso Lo que sí encontré Tengo Encontré rojas Pero miren estas A ver Vamos a ver cuánto cuestan Están a $20 Me encantaron Chicas Yo compré Dos Dos Verdes Y es este verde Chicas Le va a ir perfecto Voy a agarrarlo Ay Están hermosas Me encantaron Parecen como un regalito También los moños Bastante Y la cámara no está haciendo justicia Pero los moños También están hermosos aquí Hermosísimos Este Es Un Hermoso Es de suede Es como de Pelusa Pero este es muy diferente a este Pero este está hermoso Están estos chiquitos Me voy a llevar estos No sé Al favor que le quiera agregar A Mi herbolito de navidad No los tengo Voy a llevar tres No sé Y aquí están las esferas Miren estas También están Hermosas Estas están a 5.49 Pero miren Qué hermosas Y luego entramos A esta otra sección Que esta es como Del De los muñecos de nieve Las casitas Más así Con verde Más O sea Como más No sé Como Más como O sea Todo lo tradicional Pero es un poquito Más tradicional Como que el mono de nieve Santa Claus Y pingüinos Y todo eso Pero está muy bonito También No cabe duda Que están muy hermosos También me gustó este Este también me gustó Bastante Cuánto cuesta Este está más barato Que el otro 12.99 Este es un Muy bello Si ven hasta las Almohaditas Son como más Mira este Ay qué hermoso Ahora entramos a este Que está hermoso Chicas No sé No sé cómo se llama Este Theme Frosted Forest Collection Todo este Hermoso Está hermoso Miren estas Ay cada vez que veo esto Digo De verdad lo quiero hacer Verde y rojo Pero Sí chicas Esta vez sí lo quiero hacer Verde y rojo Miren las Almohaditas Cada cosa Cada detalle Cada adorno Está hermoso Gracias Santa Cruz Miren los manteles Para la mesa A ver si no me dicen Que pare de grabar Chicas Si me dicen que pare Pues ya paro Y ahora Entramos a las esferas Y el año pasado Yo lo hice todo De estos colores Azul Azul clarito Con Gold Pero este año Lo voy a hacer rojo Chicas Miren ese Qué hermoso Tienen el 25% Ahorita 6.99 Tienen muchas cositas Muy bellas Bellas Y de plateado Otra cosa Otra cosa que me gusta Bastante Chicas Es esto De 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 peclats Es este Miren este Grandísimo Por 82.99 Ese Post Ese poste Me encanta Miren estos tres Están Grandísimos A 52 dólares Comparado Comparado a 136 Estos tres Chicas Estos tres Venados 112 dólares O sea Están baratísimos A comprar Con otras tiendas Pero Creo que si voy a Voy a pensar En comprar Este Miren Este Qué hermoso Está Y se ve Como que No se va a caer Miren Ay no sé Tal vez Que si se carga Pero miren este Está hermoso Se acaba El 11.2 44.99 Esta Creo que lo voy a llevar Creo que si me lo voy a llevar Chicas No se si este O este 60 dólares No lo se Déjenme pensar No se